bueno estoy aquí en el centro de rescate del jaguar en puerto viejo limón de costa rica lleno de monos hasta el cable se me están guindando pero vamos a estar enseñándoles cómo rescatan no solo monos sino de todo y en especial osos perezosos muy típicos de la zona bueno me encuentro con encarnación ella es la fundadora aquí del centro de rescate y estamos con un amigo cuéntame más sobre ella bueno ella es un perezoso de dos uñas y se llama india india llegó aquí cuando era muy bebé y ahora ya está muy grandota y estamos pues intentando ahora con ella haciendo todo el proceso de reintroducción bueno y no solo los hay adultos también hay pequeños y en este caso huérfanos la pequeña grid y además tiene una enfermedad que exactamente lo que padece nosotros no sabemos muy bien de qué padece grill es una enfermedad de la piel que hemos tratado de averiguar que es hemos mandado es eso es a diferentes organizaciones es una especie de escamación una resequedad en la piel bueno todos esos monos aviadores que veis aquí han sido rescatados o huérfanos o que se han encontrado en muy malas condiciones confiscados por el minay y aquí los llevamos todos los días de que pasen cuatro horas en el bosque y es la manera de reintroducirlos y devolverlos a la naturaleza bueno este mono aviador vino hace 15 días en muy malas condiciones y pensamos eutanasiarlo pero ahora pues tenemos muchas esperanzas por él él llegó electrocutado y también le han mordido unos perros pero bueno eso es lo que ellos hacen rescate bueno y aquí con el pequeño Jimmy les recuerdo que nos envíen sus iReports a iReport.com barra de español para CNN soy Sebastián Castro y nos vemos a la próxima aventura